Bienvenidos, bienvenidos al mundial, bienvenidos al mundial, bienvenidos, buenas noches a todos, gracias por venir. Arseno. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Carlos Enrique, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte. Bueno, gracias igualmente. Muchísimo gusto. Gracias. El joven que nos acompaña es Ariel Gastonari, el facha Gastonari, jugador de El Porvenir. ¿Cuál es tu opinión con respecto del campeonato mundial? Bueno, creo que Argentina obviamente va a estar ahí prendido, ¿no es cierto? En lo que es la batahola de la lucha. Perdón, antes que nada, ¿por qué te dicen facha? Bueno, eso tendría que decir la chica, ¿no? Sí, me lo han puesto. Las chicas de El Porvenir te pusieron facha. Sí, sí. Bueno, no te puedo pedir una opinión sobre Enrique porque naturalmente eres muy joven. No, no, pero lo vi jugar, lo vi jugar. Y aunque me ve que sigues jugando... ¿Perdón? No, que lo he visto jugar, lo he visto ya en la época, digamos, mala, en la última época, quiero decir. Si bien no lo vi en su esplendor, lo vi jugar, no soy tan chico. ¿Cómo te definís como jugador, Ariel? Me gusta jugar bien pegado a la raya, arrancando de atrás con la pelota al pie. De manera que podías haberte encontrado con Enrique si hubieras jugado, por ejemplo, del otro lateral. Y seguramente que sí. Y hubiese quedado pegado en la línea, él fuera pegado en la línea. Sí. Y hubiese quedado pegado en la línea. O vos. No, no. ¿Vuelve al alambra? No, no. ¿No? No. Porque vos eras un jugador temperamental. Fuerte y leal. Sos un jugador temperamental. Fuerte y leal, como se tiene que jugar al fútbol. Adelante, da la libra en París. Lamentablemente ahora hay una fritura en la línea. No tengo buen audio. No me escuchás, Mariano. Porque no puedo pagar como para el enlace sea perfecto, Cherky. Es el mundial de la tecnología, pero obviamente... Sí. Bueno, volvamos al piso. Lamentablemente las imágenes no son buenas. No podemos emitir esto. Bueno, y también a ustedes. Mirá dónde está. No, lamentablemente. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte con la palabra de... El puente de la boca. ...Michel Platini. Bien. Sí, el señor... Ahí está, usted. Yo quería saber, Enrique, cuando vos decís soy un jugador de raya. Soy un jugador que limpio al rival. Es decir, yo soy amante del fútbol bonito. Y yo soy hincha independiente, como verás, no te estoy mintiendo. Por ejemplo, cuando erraste el penal contra Español, que te pegó en el travesaño. Yo fui uno de los que te defendí en ese momento. Entonces, enrique no puede pasear ni una bolita. Ya te podés dar cuenta que vos no estuviste en la cancha. Pegó en el palo, no en el travesaño. Bueno, lo mismo. Vamos a meter todo lo que te quisiera hacer. Y de local fuiste entonces. Bueno. ¿Alguna pregunta de este lado? Sí. No, yo solamente quiero felicitar al señor Enrique por su habilidad y por su juego bonito. Y porque en el Mundial nos hizo quedar muy bien. Demostró todo lo que sabe. En el Mundial lo juega yo. ¿El hermano? ¿El hermano estoy hablando? ¿No? ¿De él no? No, no, no. Yo digo que Enrique es representante del antifútbol en toda su expresión. Y acá no lo dijo nadie todavía eso. Yo lo dije, cómo no. Yo quiero saber a vos, al gordito, al petizo y a vos, si alguna vez jugaron al fútbol. Yo no te dije en ningún momento que eras un sucio para jugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 de esta manera no, eh. No puede ser que estemos buscando el granero en el pájaro que huela abajo, viejo. Yo creo que la tribuna está siendo muy injusta porque el señor Enrique demostró toda su profesionalidad dentro y fuera de la cancha. ¿Quién es Enrique? El hermano. Lo único que no me gusta del loco Enrique, si me permite, me parece que es un jugador que no va de frente porque un jugador que no dice su apellido es un hombre que no va de frente. ¿De qué apellido? Si mi apellido lo conoces, papi. Yo voy de frente al frente y a donde vos quiero. No sé que te llamas Enrique, pero no sé tu apellido. Bueno, el señor Enrique si hubiera estado jugando hoy en River, hoy capaz que iba al Mundial. Hoy capaz que iba al Mundial. De la única forma que puede ir al Mundial. Enrique en un Mundial no dura ni dos minutos, no dura ni dos minutos, si la primera pataca te pega en la muela. A cortar el paso. No puedo jugar, no puedo jugar en un Mundial, Enrique. Confunde dejar todo, dejar todo, dejar todo, dejar el equipo sin un jugador. Deja el equipo, deja el equipo sin gente. Pero escuchame, con ese cuerpito tenés que buscar amigos vos. ¿Cómo? Con ese cuerpito que tenés vos. Acá lo tengo querido. Pero que venga, no es verdad. Pero a donde vos quieras, voy al frente. De cualquier forma te salga la tintura de la cara, mirá. A donde vos quieras. A donde vos quieras. Esperá lo que sea. Mirá. Por lo que sea, Jorge Arno. No, pero me perdón. Me perdón la gente. ¿Viste cómo te gusta el al choque? ¿Te gusta el al choque? Vení a ver al frente porque tengo... Vení a ver al fondo. ¿Vos te gusta el al choque? No, no. Mirá, mirá vos. No, sacalo, 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 sacalo. No, sacalo. Te la muestra, Jorge Arno. No la puedes, esperando ahí, inútil. Bueno. Yo creo que tiene razón. Porque vos sos un profesional. Y vos te desubicás. Callate, Jorge Arno. Para vos también va a haber vuelto. No, 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 no. No, 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 no. Tiene razón en el rambo de sopares. No, 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 no. Lo mismo así con los que juegan al fútbol. Señor, señor, señor. Por favor. Afuera, afuera. La factura toda. No tengo drama. Con cualquiera me la banco. Por favor, volvamos al programa. Escuchame. Yo vine a hacer un programa, tranquilo, acá. Y vine a atacarme estos salames. Dejá. No todo, ¿eh? No todo, ¿eh? Con todo respeto. Yo creo que estamos hablando de fútbol. Callá. Tengo que saber fútbol. Hay que radicar a la violencia. Vos tenés que bajar a la muñeca, bobo. A la muñeca. Tienes que bajar. Vamos, 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 vamos. Tanto en una cancha de fútbol como en San Isidro podía haber terminado vos. Callá. O un caballo, hermano. Si vos venís a mi barro te hacemos mami enseguida. Pero ya, no ves que sos violento de la palabra, Enrique. Hay que ser un... Con esta cara tiene un amigo, papi. Con esta cara. Sí, pero me calé. Con vos sos lindo. Ahora cuando termino no me va más fuego. No, 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 es la violencia. ¿Qué me va a hacer, papi? Esta es la violencia que queremos no hay acá de fútbol. Estoy en contra de la violencia, pero me vienen a atacar ustedes. Estoy en contra de la violencia. Si usted no habrá jugado... Si vos habrás jugado con un globo de chico, salá. Yo no, mi primo, Graciani. No sé si te acordás de Graciani. No, para mí. 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 Este gordo le dice cómo liga. Con los dientes te cómo liga. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Carlos. Sacálo porque le voy a arrancar la cabeza en serio. Ahí está. ¡Ahí está! Vas a hacer lo que hiciste siempre, arreglar la cabeza. Aparte no te vio jugando, que me asustino. Sí, tenés razón. Ahora voy a dar la vuelta con Banfield, salami. Que me perdone la gente, pero estos salami te me hacen calentar. Más que un jugador de fútbol parecía el doble de Cunzullo. No, de Brulín, de Brulín porque practico eso. Viste, viste, violencia. Gente jugando vos es de loco, la verdad que es de loco. Callate, gordo, no hable más, por favor. Y serás generoso el fútbol que jugaste vos. ¡Bueno, basta! ¡Bueno, basta! ¡Señor, se calla! Se calla. Está transpirando porque es verdad. ¡Señor! Estoy recaliente. Por favor, Enrique, querido, Carlos. Estamos en un programa. Tenés una trayectoria impresionante en el fútbol argentino. Independiente, River, vueltas olímpicas, campeonatos. Te has bancado todas las malas. Medalla de Kung Fu. Te has bancado las malas. Mirá, mirá, ya está. Y has estado también pudiendo disfrutar del triunfo. Mirá la cara que tiene Tefana. ¡Cómo puede ser! ¡Ay, vos querés sacárselos a un modelo ahora! ¡Cómo puede ser que un hombre... ¡No, no, no! ¡Pará, pará! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tómátela! sinceramente te digo sinceramente carlos no esperaba una reacción de vos sabes por qué me están atacando desde hoy pero sabes por qué no esperaba esta reacción tuya porque vos te lo has visto con guapo de verdad porque te lo has visto en la mano de verdad porque ha sido jugar a canchas en la que era imposible entrar no al campo de juego al estadio y ha salido del estadio de los que era imposible salir y ha salido metiendo siempre el pecho delante y cómo puede ser que un hombre como vos con tu trayectoria y con tu límpida con tu límpido pasado no se haya podido controlar y darse cuenta que esta es una joda para tinelli te lo juro que me voy a poner yo le pongo el ojo marcelo mira en mi casa siempre vemos el programa te lo juro me la ganas llorar y la calentura que tengo y siempre digo como pueden caer estos pelotudos y la calentura que te van a matar